14, donde hablábamos de cómo se trataba la enfermedad en la Mesopotámica. Y habíamos visto que los mesopotámicos tenían una enorme fe en sus dioses en cuanto a la curación de sus males. Y ellos tenían la profesión dividida en dos grandes grupos de prácticos. Unos a los que llamaban ASU y otros a los que llamaban ASIPU. Los ASU, esto lo tenéis en la página 115, eran principalmente el tipo de médicos que se ocupaba de la farmacología o de la aplicación pura y dura de la farmacopea de la época a los síntomas descritos. Ellos tenían su especie de badmécum de la época, escrito en tablilla, en cuneiforme, en tablilla de Marcilla, en la que tenían una colección de síntomas y estaba la Dexel, al lado del síntoma. Ellos tenían el yuyo, la hierba o el brebaje que le tenían que dar al paciente en caso de presentar los síntomas. Total, que cuando alguien se ponía malito, el médico lo único que tenía que hacer era ir a su tablilla, tablilla 27, donde está descrito le duele aquí y además se queja por allí y además resulta que además de dolerse y de quejarse, pues ha salido a la luna y ha cruzado un gato negro por la calle. En esa conjunción de síntomas corresponde determinada práctica farmacéutica. Pero aparte de esta práctica, de esta práctica farmacéutica, estaba la cirugía. Digamos, cuando había males que no se arreglaban simplemente de esa manera, temas de dentadura, roturas de hueso, heridas, cosas así, entonces el médico ya daba el do de pecho e intervenía quirúrgicamente en el paciente. Acababa donde nos quedamos, en la página 116, donde me gustaría repasar el texto final porque tiene implicaciones muy interesantes. Nos dice, la cirugía se reducía a la extracción de dientes por acción de heridas y ciertas escarificaciones. Era realizada por médicos prácticos o barbecos. Su ejercicio estaba estrictamente reglamentado por las leyes que determinaban la remuneración variable según la importancia del paciente a percibir por el cirujano, así como las responsabilidades en que éste podía incurrir si se equivocaba. Es decir, vemos que estamos ante una práctica médica muy moderna en la que no solamente está regulado los honorarios del médico, sino que están regulados, diríamos hoy, las responsabilidades penales o a terceros en que pudiera incurrir el médico que obrara de forma inadecuada. Inadecuada para la época, claro. De esto me llamó la atención, creo que nos echamos alguna risa, el hecho de que la remuneración era variable con respecto a la importancia del paciente. Es decir, cuanto más importante y más adinerado era el paciente, mayores emolumentos podía percibir o podía hacerse. Se acerca bastante a lo que más de uno piensa de nosotros con respecto a cómo debería ser la práctica médica, digamos, relativamente socializada. Pero en última instancia, lo importante es que había responsabilidades penales para los que se equivocaron o para los que hicieran una práctica indebida. Así, en el Código de Hammurabi, en el artículo 215, dice, si un médico ha operado a un hombre libre de una herida grave mediante la lanceta de bronce y el hombre cura, recibirá 10 ciclos de plata. 216. Si se trata de un plebeyo, recibirá del dueño dos ciclos. Es decir, el plebeyo le va a pagar cinco veces menos que el hombre libre. 218. Si un médico ha operado a un hombre libre de una herida grave mediante la lanceta de bronce y ha causado su muerte, se le cortarán las manos. Se le cortarán las manos. Pero, si se trata 219, si se trata del muerto, si es un esclavo, ¿no?, le entregará al dueño otro esclavo. Es decir, vemos que tanto los envolumentos como las responsabilidades penales eran, digamos, había una cierta proporcionalidad con el estatus del paciente. De modo similar quedaban reglamentadas las remuneraciones y responsabilidades del barbero y del veterinario. Se consideraba que sólo las operaciones quirúrgicas daban lugar a responsabilidad penal. Sólo las responsabilidades quirúrgicas, las farmacológicas, los vaticinios, las investigaciones sobre la ofensa causada al demonio, etcétera, etcétera. Esto no causaba responsabilidad penal, ¿vale? Sólo la cirugía. ¿Por qué? Nos dice, el éxito o fracaso del tratamiento farmacológico y de los conjuros no dependía del médico. El éxito o fracaso dependía de la voluntad de los dioses a los que se había apelado y por tanto no era responsabilidad del médico. El cirujano, sí. Si el cirujano metía cuchillo y se había lanceta de bronce, llámese, y se había equivocado en la operación, ahí los dioses no tenían nada que ver. Es decir, ahí cabía responsabilidad penal. Nos habíamos quedado ahí estudiando el caso de los tipos médicos ASU y nos quedó ver cómo se comportaban o en qué consistía la práctica médica del otro modelo médico que se llamaba ASIPU. Estos ASIPU fueron ganando protagonismo cada vez más. Yo supongo que en la misma proporción en la que eran encarcelados o se les cortaban las manos a los del otro gremio. Entonces, supongo yo que en la misma proporción el ASIPU fue ganando prestigio. ¿A qué se dedicaba el ASIPU? El ASIPU se dedicaba, como todo médico moderno sabe, al noble arte de la adivinación. El poder realmente hacer el presagio de qué es lo que te pasa. Vamos a comenzar con la lectura. Pepa Martínez, adelante. La tradición de los médicos adivinos o exorcistas, ASIPU, parece algo más reciente que la de los médicos prácticos. No aparece en los textos sumerios conservados. Posiblemente se constituyó en el periodo paleobabilónico, respondiendo a una preocupación pseudocientífica. Desde entonces coexistieron las dos tradiciones, la práctica y la adivinatoria, pero con el tiempo la primera fue decayendo y la segunda fue aumentando en prestigio e importancia. Al final, los médicos adivinos eran los únicos que vivían en los palacios, por ejemplo en la corte asuria, junto con los reyes, atendiéndoles a ellos, a sus amigos, a sus arenes y a su familia. Incluso diversos reyes se enviaban e intercambiaban sus médicos adivinos en el caso de enfermedad. Ya hemos visto que la enfermedad es un demonio que se introduce en el humán y lo posee. Esa posesión demoníaca produce síntomas y el tratamiento completo de la enfermedad ataca a la vez la causa, la posesión demoníaca y los efectos, los síntomas. Lo primero se efectúa mediante conjuros mágicos, lo segundo mediante aplicaciones farmacológicas. Pero el resultado final del tratamiento depende de que los dioses confieran de nuevo su protección al infierno. Digamos que la combinación de la farmacopea con el tratamiento religioso del conjuro devuelva al sujeto su equilibrio y sus defensas inmunológicas. Adelante, Pepa. Si los dioses no quieren hacerlo, cualquier tratamiento será inútil. Por eso lo más importante es saber predecir o adivinar si los dioses han retirado definitivamente su protección al enfermo, en cuyo caso no hay nada que hacer. Incluso sería sacrilegio intentar su curación. O si los dioses solo se la han retirado provisionalmente y puede volver a concedérsela, ahuyentando al demonio o enfermedad si se dan ciertas circunstancias, en cuyo caso conviene saber cuáles son estas. No diréis que el argumento no es bueno. Si los dioses no quieren, os recuerdo que hay gente que cobra, por lo que os está diciendo. Si los dioses no quieren, no hay nada que hacer. El tratamiento es inútil. Por eso lo más importante no es tanto saber el síntoma y la farmacología que deba aplicarse, como saber adivinar si los dioses han retirado definitivamente o provisionalmente la protección al paciente. Si es definitiva, no hay nada que hacer. Pero si los dioses simplemente han retirado provisionalmente la protección al paciente, bueno, se puede interceder ante esos dioses para que el paciente recupere su salud. Adelante, Pepa, termina el parrón. Además, si alguien está enfermo es por su culpa, porque ha hecho algo, quizás incluso sin darse cuenta, que ha desagradado a los dioses, que a continuación se han apartado de él, dejándolo, por así decir, a la intemperie, a la merced de demonios o enfermedades. Por eso es importante encontrar esa culpa y una vez descubierta, espiarla adecuadamente. Este enfoque parecía más científico, más profundo y eficaz que el de los médicos prácticos. Por eso los médicos adivinos o exorcistas que lo adoptaron fueron ganando en prestigio a expensas de los otros, aunque naturalmente algunos médicos combinarían en diversa medida ambos enfoques. Ambos enfoques. Siempre estaba la medicina holística, ¿no? De la época que enfocaba, digamos, tenía una visión global del paciente y de la religión, ¿no? En este caso. Yo, a quienes os parezca que todo esto suena primitivo o digamos un poco friki, extravagante, os recuerdo que todavía en nuestra época hay quien administra sangrías, ventosas, vino caliente o ponche con huevo para curar determinadas cuestiones, y hay incluso pues quien va todavía a curanderos, le sacan el mal de ojo, le tiran, salen la espalda, le ponen una rana en la puerta. Toda esta manera de enfocar, digamos, los males sigue estando bastante presente en nuestra sociedad, no en nuestra pequeña burbuja burguesa, pero sí desde luego en la general, está bastante extendido en toda la comunidad. Y a veces, incluso hasta cierta. Esto es lo más asombroso de todo. Porque se puede, como decíamos ayer en el seminario, o antes de ayer, recordemos que se puede llevar razón con razones equivocadas. Y buena parte de esta farmacología o de estos tratamientos médicos responden a una práctica experiencial, a veces milenaria, que, bueno, pues aunque sea con razones equivocadas, pues a veces la práctica aplicada no está mal, o algún alivio puede causar. Continúa la lectura... ¿Qué pasa aquí? Creo que no está. Taina, sigue tú, por favor. De hecho, los médicos adivinos observaban al paciente con mucho más cuidado que los médicos prácticos, que los despachaban con un par de constataciones de síntomas que les servían para localizar la dolencia en sus listas. Los exorcistas estudiaban con cuidado todo el cuerpo del paciente, la temperatura y sudor de sus diversas partes, el color y aspecto de sus venas y arterias, etc. Buscaban signos y claves con que adivinar la voluntad de los dioses y predecir si el paciente moriría o sobreviviría, cuánto duraría su enfermedad, etc. Al final de su augurio y si hubiera lugar, el exorcista no prescribía un tratamiento, sino algún conjuro mágico. Los médicos adivinos o exorcistas disponían de su propia tradición escrita, que consistía básicamente en largas listas de augurios pronósticos. La más famosa de estas colecciones consta de 40 tablillas inscritas. Cada entrada comienza con la expresión Si al ir el exorcista a casa del paciente, luego vienen diversos acontecimientos, signos o claves que el exorcista puede observar en el cuerpo del paciente o a su alrededor o en el camino hacia su casa. Y finalmente, no un tratamiento, sino un pronóstico. El paciente morirá. El paciente se curará en dos semanas. ¿No? Etcétera. Algunas entradas predicen también el resultado del parto y el sexo del infante a partir de claves observadas en la embarazada. Su piel, sus mamas, etc. Daos cuenta que el poema de Gilgamesh tiene 11 tablillas. Está compuesto por 11 tablillas. Y aquí, la colección encontrada se despacha con nada menos que 40 tablillas de colecciones de síntomas unidos a pronósticos. Si se presenta tal cosa, pues ocurrirá tal otra. Siempre en forma de condicional. Para que nos demos, para que tomemos conciencia del nivel de análisis o de precisión o de observación que esta gente había ido depositando a lo largo de las centurias con respecto a los indicios que pudieran darse en las distintas enfermedades y sus consecuencias. Gracias, Taina. Continúa, José, si está por ahí. Esta y otras listas de augurios conservadas mezclan las predicciones con alguna base real y las puramente supersticiosas. Así entendemos el augurio que dice, si está afectada la nuca le escuecen los párpados superiores, se desliza la sangre por su boca y sus manos y sus pies están paralizados, este hombre morirá. Este hombre... Lo tenía duro. No te quepa la menor duda que si le pasa todo eso... Es que está... Está fatal ya. A ver. Pero entendemos menos el que dice, si el exorcista acude a casa de un enfermo y un halcón vuela paralelamente a su derecha, el enfermo mejorará. Si el halcón vuela paralelamente a su izquierda, el enfermo va ya. Eso ya es más sutil. Sobre todo hay que tener buenos ojos. Hay que tener buenos ojos, sí. Y sobre todo hay que tener una buena onda para pegarle una pedrada al halcón. De todos modos, para el médico adivino, ambos augurios estaban al mismo nivel y tenían la misma base científica. En el pasado, se suponía, se había observado repetidamente la muerte del paciente, tanto tras el vómito de la sangre y la paralización de pies y manos, como tras el vuelo paralelo de un halcón a la izquierda del camino que conducía al exorcista a casa del enfermo. Por tanto, aunque no podamos conocer con exactitud los designios de los dioses, que son lo único que cuenta, parece razonable interpretar ambos hechos como signos o claves de la decisión divina de dejar morir al paciente. Y si así es, lo único honrado es decírselo y no perder el tiempo tratando de curarlo contra la voluntad de los dioses. Y caso de que las claves de la lista de augurios pronósticos no bastasen para averiguar la causa, la culpa o el curso de la enfermedad, el médico adivino podía acudir también a otras técnicas igualmente serias y científicas, como la interpretación del hígado de una oveja previamente sacrificada a los dioses o la de los sueños del paciente, etc. Las dolencias más frecuentes en mesopotámico... Está bien, está bien. Vemos, digamos, cómo el médico mesopotámico, igual que nuestros modernos médicos, también podían recurrir a pruebas diagnósticas paralelas, en caso de que hiciera falta. Si no bastaba con el vuelo del halcón o no bastaba con el que el tío vomitara sangre, pues bueno, siempre se podía degollar un cordero y ver la sangre del cordero, de qué color era, ¿no? Pues como... Adelante, Juan, por favor. Tu interpretación médica es fundamental en este caso. ¿Qué? Perdona. Te digo que... ¿Qué, Juan? A ti, a ti, a ti. Digo que tu interpretación como médico de la seguridad social es fundamental, hombre, en este caso. El médico no me ha hecho ni caso. Estaba mirando las tablillas. Las dolencias. Las dolencias más frecuentes en Mesopotamia eran las infecciones oculares, los problemas de dentadura, las bronquitis y los desórdenes digestivos o intestinales. El enfermo sabía que había perdido el favor divino y había caído presa de algún demonio desgracia. Para tratar de recuperar el favor de los grandes dioses, por ejemplo, de Marduk, recurría a su dios personal como intermediario. Al dios personal, mi padre... Espera, Juan, Juan, espérate un momentito. Te quito el vídeo, ¿vale? Porque se te oye muy mal. ¿Vale? En decías, al dios personal mi padre me dirijo. Al dios personal mi padre me dirijo. ¿Por qué te has desentendido de mí? Escribe al dios Marduk, que es tu amigo, para que se digne romper mi cautiverio. Entonces miraré tu rostro y besaré tus pies. Considera también a mi familia, a los mayores y a los pequeños, apiádate de mí, préstame tu auxilio. También trataba de aliviar sus dolores acudiendo al médico práctico y siguiendo sus tratamientos, oyendo directamente al médico adivino a que le pronosticase el curso de su enfermedad, le averiguase su culpa y le reconciliase con el dios ofendido mediante adecuados conjuros. A veces, estos conjuros y plegarias tenían éxito y el dios invocado expulsaba al demonio enfermedad y restauraba la salud del enfermo personificada por los espíritus propicios. Gracias, Juan. Rosa, ¿te apetece leer? El demonio enfermedad que lo envolvía... Bien. Sí, adelante. El demonio enfermedad... El demonio enfermedad que lo envolvía con sus grandes alas desplegadas, él lo rechazó. El mal que lo había herido, él lo disipó. Transformó en gozo los sufrimientos del hombre y colocó junto a él los genios bienechadores, como guardianes y como tutores. Otras veces, a pesar de que los augurios pronosticaban la curación y a pesar de los conjuros del exorcista y de las plegarias del paciente, éste no se curaba. Y por más que hacía examen de conciencia, no encontraba en qué hubiera podido ofender a los dioses. ¿Cuál podía ser su culpa? Que lo había llevado al miserable estado en que se encontraba. Esta es una cuestión... La enfermedad... Estar roce es una cuestión importante, ¿no? Es decir, vale, tenemos el recetario, ¿no? Tenemos nuestro pequeño Bademekun en arcilla. ¿Por qué? ¿Por qué razón, si resulta que el augurio es correcto y hemos aplicado todas las técnicas a los signos que se han presentado, ¿por qué razón el enfermo no cura? ¿Vale? ¿Qué ha pasado? ¿Ha fallado? ¿Ha fallado la teoría? ¿Ha fallado la teoría? ¿Ha fallado la medicina? Adelante, Rosa. La enfermedad cubre mi cuerpo como un manto. El sueño me enreda en su red. Mis ojos parecen mirar, pero no ven. Mis oídos están abiertos, pero no oyen. La debilidad se ha apoderado de mi cuerpo. Seguramente habrá hecho algo que ha ofendido a los dioses, pero nadie sabe realmente qué es lo que les ofende. Es decir, lo he hecho todo. Algo, algo, algo ha quedado, alguna ofensa que tú no recuerdas que es la que ha causado tu mal. ¿Vale? Adelante. Lo que a uno le parece laudable es, en cambio, despreciable ante los dioses. Lo que parece malo al corazón es bueno para el dios personal. ¿Quién puede comprender la mente de los dioses en el inmenso cielo? Los pensamientos del dios son como las aguas profundas. ¿Quién puede sondearlos? Aquí tenéis una versión antiquísima del pensamiento cristiano, este que dice que los designios del Señor son inescrutables. Tú, por muy bien que te portes, si el mal ha caído sobre ti, ve tú a saber cuál es el designio divino que te ha señalado. Continúa, Rosa. Diversos poemas Diversos poemas conservados en tablillas cuneiformes plantean este problema del justo desgraciado que más tarde reaparecerá en el libro de Job de la Biblia. ¿Cómo es que la desgracia y la enfermedad recaen a veces sobre el humano justo y piadoso? Es por lo de la paciencia de Job, ¿no? Claro, la paciencia de Job. La respuesta es que uno puede ofender a los dioses sin quererlo, pues es imposible saber exactamente lo que los dioses esperan de nosotros. Pero daos cuenta, perdón, ahora que lo has comentado, Rosa, que el caso de Job es mucho peor que esto. Claro, es que Dios lo pone a prueba. Claro, es que el caso de Job es una burda apuesta entre el diablo y Dios. Oye, a ver, ¿cómo podemos fastidiar a este infeliz y a ver si realmente es tan piadoso como tú te crees? A que no tienes cojones así. A que sí, a que no. Venga, va, sosténme el cubata que te vas a enterar. El pobre Job le tomaron, hombre, lo tenían de peón, lo utilizaban. Pero es que además no solamente lo tienen de peón, porque uno puede decir, bueno, pobre Job, ¿no? No, pero es que mataron a sus hijos, a su mujer, a los vecinos, le mataron las ovejas, el ganado, él, ¿no? Y dices, pero bueno, y la gente que estaba al lado de Job, oye, qué culpa tenía, ¿no? La gente que estaba al lado de Job, oye, como decía, sostén el cubata que vas a ver tú lo que hago yo con él. ¿No? Sí. Impresionante lo de Job. Adelante. La moraleja última. La moraleja última es que los humanos somos demasiado pequeños, frágiles, ignorantes y necios como para comprender las grandes fuerzas cósmicas que rigen el universo, los dioses. Y en ningún campo se manifiesta tan patentemente nuestra fragilidad y nuestra ignorancia como en la enfermedad y en nuestro frecuente fracaso en curarla. Gracias, Rosa. Continúa la lectura, Cristian. La adivinación en la Mesopotamia. Bueno, cuando ha fracasado la cirugía, ha fracasado la farmacopea y han fracasado los conjuros, siempre queda, siempre queda la última carta de la adivinación. ¿Vale? Adelante, Cristian. Al menos desde el neolítico, el humano vive proyectado hacia el futuro. La mayor parte de las cosas que hacemos solo adquieren su sentido en función de objetivos que perseguimos y que solo alcanzaremos si es que los alcanzamos en el futuro. Y la mayor parte de nuestras preocupaciones y ansiedades se refieren al futuro. Detente un momentito, Cristian. Este párrafo es muy interesante, el de Mosterín, porque aquí nos coloca ante una cuestión antropológica. Los seres humanos, a diferencia de los animales, no vivimos en el presente. Los seres humanos vivimos proyectados hacia el futuro. Todo lo que hacemos en todo momento, todo lo que hacemos en todo momento, o la mayor parte de lo que hacemos diariamente, es siempre con vistas a ser cosechado, a ser recolectado más tarde, esta noche, mañana, el mes que viene, el año que viene. Los seres humanos nos dice vivimos en el futuro. La mayor parte de nuestras preocupaciones y ansiedades se refieren a él. Adelante, Cristian. Por eso, no es de extrañar que ese animal futurista, que es el humano, esté siempre tan interesado en conocer lo que el futuro le va a deparar. La ciencia nos permite realizar múltiples predicciones acerca del futuro y su prestigio social se basa fundamentalmente en el acierto de tales predicciones. El pensamiento arcaico no disponía del sofisticado instrumental teórico de la ciencia moderna y era incapaz de hacer predicciones científicas. Pero la ansiedad humana por el futuro ya estaba presente y solo podía ser mitigada por algún tipo de predicción. Este tipo de producción arcaica es la adivinación. Gracias, Cristian. Luisa, sigues tú. El pensamiento mesopotámico arcaico concebía el mundo como el resultado de una interacción de voluntades cósmicas. El futuro depende de esa interacción. Solo en la medida en que logremos penetrar algo de esas voluntades divinas que logremos averiguar sus divinas intenciones, podremos saber algo acerca del futuro. El experto en averiguar tales intenciones divinas es el adivino. La práctica y el resultado de tal averiguación constituye la adivinación. El adivino en Ancadio Barú era un tipo especial de sacerdote. Adivinos, astrólogos y esforcistas eran los especialistas en predecir el futuro. Si conocemos a alguien podemos constatar que ciertas acciones suyas pueden servirnos de señales y avisos de otras cosas que luego hará. Después de beber suele ponerse a cantar. Lo vemos beber y predecimos que pronto empezará a cantar. Todo lo que ocurre en el mundo es el resultado intencional de voluntades cósmicas de dioses. Observando con cuidado y anotando los sucesos más raros e interesantes podemos llegar a constatar ciertas correlaciones y aprender a predecir ciertos acontecimientos futuros. Algunas cosas o sucesos son signos, señales, pistas de otras que luego vendrán. Es decir, nos pueden servir de base para el establecimiento de presagios o orgullos. Ya veis que la actitud que tiene el Mesopotámico con respecto al problema que se ha planteado que es la de predecir lo que va a ocurrir en adelante es una actitud absolutamente moderna, contemporánea. Lo que ocurre es que el pobre está errando en las razones con las cuales está fundamentando su predicción. pero su deseo de predicción del futuro no solamente es igual que el nuestro sino que además es igual de concienzudo. Él se dedica a apuntar permanentemente correlaciones para tratar de confirmar que esas correlaciones se vuelven a repetir en el futuro. Podríamos decir en términos modernos que es un pensamiento inductivista. Lo que ocurre es que en su inducción él introduce dentro de su modelo de su modelo cosmológico unas fuerzas unas voluntades divinas que le están distorsionando le están distorsionando el modelo. Si un mesopotámico hubiera eliminado de su ecuación la voluntad de los dioses se habría acercado muchísimo a falta del instrumental a la ciencia contemporánea. Al fin nuestra ciencia no se basa nada más que eso en establecer correlaciones entre hechos empíricos para predecir causalidades y acontecimientos futuros a partir de hechos constatados en el pasado. El problema que tiene el mesopotámico es que él está metiendo dentro de su concepción del mundo una serie de fuerzas que lógicamente nosotros ya hoy sabemos que no pueden operar. Adelante Luisa. Los sacerdotes y escribas de los templos registraban los sucesos específicos extraños así como los que sucedían después y tenían cierto interés general. Así, si una oveja paría un cordero de color extraño y poco después ocurría una inundación se apuntaba en la lista de los partos raros que había nacido un cordero de tal color protaxis y que a continuación se había producido una inundación apodosis. Entonces, ellos simplemente hacían una constatación de correlaciones. Es decir, ocurrió determinado hecho extraordinario y simultáneamente o sucesivamente con ese hecho extraordinario se produce determinado acontecimiento. ¿Podrá ser un signo diríamos Luisa? Es decir, ¿podrá ser un signo ese hecho extraordinario del acontecimiento que se produce a continuación? Bueno, pues yo lo apunto. Yo lo apunto y ahí queda apuntado en la tablilla. Daos cuenta que es un tipo de oración subordinada es una un condicional si entonces si se produce la prótasis entonces se dará apodosis la segunda parte de la de la de la oración. Continúa José María. Si otra vez volvía a nacer un cordero de ese color se daría la señal de alarma y se comunicaría al rey pues podría producirse otra inundación. Claro, si en el pasado si en el pasado el nacimiento del cordero había ido correlacionado a la a la inundación bueno había razón de peso como para prever que podía volver a ocurrir. Adelante. Quizás fuese una costumbre de los dioses hacer parir a las ovejas corderos de ese tipo antes de provocar las inundaciones. Los sacerdotes y escribas reunían tales observaciones en listas de sucesos del mismo tipo para referencia futura. Cada entrada de la lista constaba de una descripción del caso observable prótasis seguida de una predicción de lo que pasaría a continuación apodosis. Estas listas y colecciones de observaciones eran luego sistematizadas y ordenadas contribuyendo así a proporcionar una base sumamente seria y cuasi científica de la divina a la adivinación. De hecho la adivinación mesopotámica gozaba de un gran prestigio incluso en el extranjero donde los adivinos mesopotámicos eran llamados y sus listas de presagios eran traducidas. Fijaos una cosa que a lo mejor os va a sonar un poco extravagante lo que os voy a decir pero el hecho de que cuando vosotros tiráis una piedra al suelo la piedra caiga no es algo tan evidente como nos pueda parecer el hecho de que nosotros hemos atado digamos hemos atado causalmente determinadas cuestiones en nuestra experiencia simplemente porque ocurren pero podrían no ocurrir podrían no ocurrir de esa manera es decir no hay ninguna atadura lógica dentro de los elementos de la causalidad los elementos de la causalidad se dan los antecedentes y los consecuentes simplemente porque ocurren porque hay unas leyes obviamente nosotros hemos determinado hemos propuesto una serie de leyes físicas que deben cumplir las cosas en nuestro mundo pero insisto en nuestro mundo las leyes podrían ser otras absolutamente no hay nada que ate de forma lógica y necesaria los hechos antecedentes y consecuentes dentro de una cadena dentro de una cadena causal evidentemente nuestra nuestra ciencia contemporánea es infinitamente más sutil y más precisa que cualquiera de estas prácticas adivinatorias entre otras cosas porque se mueven con un paradigma mucho más eficiente y mucho más claro y abarcante que el que tenía esta gente pero la actitud de partida que es la de atar y poner en relación determinados hechos con hechos consecuentes es la actitud más racional del mundo no cabe actitud más racional otra cosa es que luego pues tu paradigma vaya mejorando y tú termines dándote cuenta que hay ciertos elementos que no deben ser considerados o ciertas hipótesis que no deben ser consideradas pero la actitud es una actitud altamente racional y además pues bastante empírica ¿no? considerando el entorno en el que se está haciendo adelante José María la mayoría de las veces no se ve relación alguna entre la prótasis y la apodosis pero no importa ya sabemos que los designios de los dioses son en gran parte impenetrables además esas listas se copiaban desde hacía muchas generaciones si un presagio estaba en la lista es que así había ocurrido en el pasado y puesto que los dioses seguían haciendo los mismos lo más probable es que siguieran actuando de modo similar en el futuro los dioses si los dioses son los mismos no hay motivo para pensar que su voluntad sea diferente en el futuro que en el pasado es la mar la mar de racional y evidente el argumento ¿vale? si aceptamos si aceptamos los dioses claro si aceptamos la hipótesis de partida adelante si ocurría algo de mal agüero que servía de base a un presagio indeseable no era necesario que se cumpliese la apodosis que en el suceso indeseable pronosticado se realizase más bien el presagio constituía una advertencia y lo presagiado podía ser evitado mediante prácticas rituales profilápticas adecuadas esto es muy interesante porque a diferencia de nuestras leyes físicas que no pueden ser no puede no puede haber cohecho ni prevaricación con las leyes de la física porque son inmutables a nuestros sobornos los dioses sí pueden ser sobornados ¿no? la ley de la gravedad por mucho que por mucho que le recemos antes de tirarnos por el balcón va a operar inexorablemente sobre nosotros ¿vale? pero si los dioses tienen una actitud un comportamiento tan humano como nos han demostrado las mitologías y las cosmologías y cosmogonías bueno pues a lo mejor la consecuencia del signo inicial puede puede desviarse o puede evitarse por medio del conjuro o la oración adecuada al dios al dios que toca ¿no? adelante José María normalmente el adivino mismo sabía cómo evitar el cumplimiento de su propio presagio del mismo modo que el método actual que el médico actual sabe al menos a veces cómo evitar que se cumpla su pronóstico sobre el curso de la enfermedad del paciente o en general el técnico sabe interferir con el curso normal de las cosas evitándolo si lo considera indeseable ¿qué ocurre? ocurre que para un mesopotámico el proceso por el cual se producen o el proceso en el cual se están produciendo los acontecimientos no es un proceso determinista es un proceso que los químicos o los físicos que aquí tenemos varios en la lectura creo que ellos llaman estocástico es un proceso en el que determinados elementos determinados valga la redundancia se combinan con otros elementos que son de índole aleatoria con lo cual aunque tú puedas aunque tú puedas predecir el comportamiento general de los elementos tú no puedes predecir el comportamiento de cada partícula cada partícula puede tener un comportamiento diferente al previsto no así el conjunto el conjunto sigue sus reglas pero cada uno de los elementos puede tener una modificación de tipo aleatorio en este caso aunque ellos tienen sus tablillas y saben perfectamente que a cada condicionante se va a dar una consecuencia ellos saben que esa consecuencia puede ser interferida puede ser interferida puede ser modificada y que hay elementos que no están rígidamente determinados dentro de dirían ellos el destino diríamos nosotros en la causalidad no están rígidamente determinados y pueden modificarse continúa la lectura José María Javier adelante la dimineación se llevaba a cabo mediante todo un abanico de técnicas distintas y complejas cada una de las cuales requería especialistas diferentes y el recurso a manuales distintos en Mesopotamia como en todas las culturas arcaicas se practicaba la adivinación operacional o activa en la cual el adivino ofrecía a la divinidad la oportunidad de afectar a un proceso estocástico respondiendo así a la pregunta planteada cuando se trataba de obtener una respuesta binaria de sí o no podía el adivino echarlo a suertes con ayuda de dados de arcilla o palos de madera otras veces vertía unas gotas de aceite en un vaso de agua y dejaba que la divinidad influyese en la forma arbitraria adoptada por el aceite que a continuación era interpretada lo mismo podía hacerse provocando la salida del humo del incensario y estudiando las formas que ese humo adoptaba también se practicaba la adivinación observacional o pasiva tratando de interpretar por ejemplo el vuelo observado a las aves como augurio de sucesos futuros y también aquí había sitio para todo tipo de especializaciones así un rey de Kipros pedía por carta que se le enviase un adivino capaz de predecir el futuro en función del vuelo de una cierta clase de águilas que abundaban en su isla el tío el tío manda a buscar un experto en el águila que él tiene es lógico no va a pedir que adivinen con un ave que él no tiene él necesita saber lo que va a ocurrir adelante saber las técnicas adivinatorias más importantes de la mesopotamia arcaica eran la hepatocospia o análisis de los hígados la extispicia o análisis de intestinos y glándulas la interpretación de los partos monstruosos de los sueños de la fisonomía y de todo tipo de observaciones y la astrología por si cuestiones contemporáneas la astrología sigue siendo vigente y la fisonomía os recuerdo que hasta hasta bien entrado el siglo XX había técnicas psicológicas y penales que en función de la forma craneal o del aspecto de la mandíbula o de tal determinaba el comportamiento moral del sujeto no hace falta irse hasta la mesopotamia para hacer caracterologías de este tipo con respecto a la realidad y a los seres humanos la fisonomía y la astrología han estado y los sueños ¿cómo? los sueños y la interpretación de los sueños claro la interpretación de los sueños también efectivamente con razones diferentes le vamos dando digamos nuestro aparato nuestro paradigma va cambiando pero digamos el problema sigue pareciendo un problema digno de atención tanto la posición de los astros como la la fisonomía y quien no ha visto a determinada persona y dice uff que mala pinta que mala pinta tiene menganito o sultanito y desde luego la interpretación de los sueños faltaría más sigue gozando de gran prestigio por lo menos en una parte de nuestra comunidad Mercedes sigues tú la hepatoscopia la hepatoscopia era muy antigua se basaba en examinar el hígado de un cordero sacrificado al efecto fijándose en su forma tamaño anomalías etcétera un vocabulario técnico especializado permitía describir con gran detalle los hígados en los que se consideraba que la divinidad daba a conocer sus intenciones se han encontrado numerosas tablillas de arcilla con presagios basados en las observaciones de hígados así como muchos modelos de arcilla de hígados que servían para el estudio de esta técnica modelos modelos de hígados hechos en arcilla para que los estudiantes ¿no? para que los estudiantes puedan aprender la técnica de la hepatoscopia ¿vale? o hepatoscopia adelante Mercedes la exisficia se desarrolló a partir de la hepatoscopia ¿por qué limitarse al hígado y no considerar el resto de las entrañas del animal sacrificado? en esta técnica el adivino Baru rezaba primero a los dioses sobre todo a Samas y a Dad pidiéndoles que escribiesen su mensaje en las entrañas del animal que iba a ser sacrificado luego sacrificaba al animal y lo descuartizaba sacando e investigando sus diversos órganos hígado vesícula vesícula biliar intestinos pulmones etc. en busca de anomalías atrofias hipertrofias colores o formas extraños a continuación consultaba su lista de presagios buscando una prótesis que describiese una configuración de anomalía similar a la que él tenía delante si lo encontraba la apórosis le permitía formular el presagio estas listas de expicia son los textos adivinatorios más frecuentes de todos gracias mercedes sigues tú paco la correspondencia de la época guarda numerosos testimonios de la frecuencia aplicación de este método adivinatorio véase a título de ejemplo el inicio de una carta del gobernador de Terca a su rey los dioses Dagan y Ibruk están bien la ciudad de Terca y sus distritos están bien el mismo día en que envié esta carta a mi señor yo había hecho realizar una expicia acerca de la cosecha de cebada en las tierras bajas que rodean Terca y la expicia resultó propicia para los tres días siguientes por tanto rápidamente reuní a toda la población de la ciudad incluso a los niños y los envié a todos a cosechar la cebada de las tierras bajas en esos tres días se consideraba que los dioses comunicaban espontáneamente sus intenciones a los humanos provocando malformaciones en los nacimientos tanto de animales como de infantes la colección llamada Suma Ithbu si un animal recién nacido consta de 24 tablillas inscritas y constituye una lista de presagios basados en malformaciones de animales recién nacidos 24 tablillas os recuerdo que el Gileamés tiene 11 24 tablillas describiendo malformaciones para poder establecer presagios lee por favor la nota 46 en un rincón de una página anterior del diario La Vanguardia de Barcelona el 7 de diciembre de 1982 y bajo el titular igualada nació un cordero con una cabeza y tres cuerpos leemos la siguiente noticia local en la masía de don Celestino Pat de Castelfullit del Bosch nació un cordero con una cabeza y tres cuerpos con tres colas y ocho patas no se conocía hasta ahora caso alguno con este tipo de malformación aunque el animal nació muerto fueron avisados los servicios de veterinaria y el titular de igualada señor Serra constató la veracidad del insólito hecho eso es todo una noticia como esta habría provocado una auténtica conmoción en la antigua Mesopotamia con seguridad habría sido inmediatamente transmitida al rey que habría reunido a sus adivinos para interpretarla adecuadamente ¿qué querrían decirle los dioses con semejante portento? quizá la respuesta se encuentre en el suma quizá la respuesta se encuentre en el prontuario en ese prontuario de acontecimientos que hay que investigar no vaya que nos venga otra inundación Maite adelante tú por favor retoma la lectura decíamos las tablillas más antiguas las tablillas más antiguas se refieren solo a corderos las posteriores tratan también de los partos de ovejas yeguas vacas cabras y mujeres esto es curioso esto es curioso que metan digamos la cuestión de los partos les preocupa mucho y entran en la misma categoría las mujeres las cabras las vacas las yeguas entra todo en el mismo pack adelante la enorme colección llamada Suma Suma Alú si una ciudad está situada sobre una colina consta además de cien tablillas inscritas y contiene una larga lista de presagios diversos y heterócritos basados en la posición de las ciudades la estructura de las casas la conducta de los animales domésticos o salvajes el fuego la agricultura y las relaciones humanas dice esta enorme colección el Suma Alú contiene una larga lista de presagios diversos y heterócritos de cosas extrañas cosas que se salen de la regla de la norma continúa Maita se conserva una serie de 11 cabrillas inscritas con una lista de presagios basados en los sueños así como de rituales profilácticos para protegerse contra los sueños de mal agüero y con furos para evitar las indeseables consecuencias de los sueños malos que se han tenido la lista contiene como prótasis sueños de todas clases ordenados por actividades sueños de comida de viajes etcétera y que van desde el canibalismo o el incesto hasta sueños de volar por los cielos de perder los dientes o de recibir regalos damos cuenta el nivel de precisión el nivel de pulcritud con la que esta gente coleccionaba antecedentes y consecuentes en este caso los sueños están catalogados y ordenados según el tipo de sueños si son sueños por actividades tipo de tipos de comida de viajes que incluyen cuestiones como el canibalismo el incesto o los sueños de volar quien no lo ha tenido o de perder los dientes o recibir regalos adelante cada sueño presagia algo de hecho se pensaba que los sueños eran un medio de que se valían los dioses para comunicar su voluntad a los humanos cuando los reyes estaban indecisos a veces iban a dormir al templo con la esperanza de que el dios les aconsejara mediante un sueño cuando los dioses cuando los reyes estaban indecisos ¿no? decían uff no sé cómo voy a resolver esto ¿no? se iban al templo y así pues según lo que soñaran y el adivino les interpretara faltaría más se tomaba la decisión Tony continúa tú otra serie de más de 10 tablillas contiene una lista de presagios fisiognómicos en que los lunares la forma de las uñas el color del pelo los rasgos del rostro etc sirven de base para augurar el futuro del sujeto en cuestión esto es el rasgo fisiognómico es el rasgo físico que supuestamente permite interpretar un carácter en este caso humano esto Jorge bueno a todos los compañeros hay una cuando yo estudiaba psicopatología en la facultad los médicos lo sabréis y Paco que estudió psicología también estudiábamos lo que se llamaba la fisionomía de Kressmer que era un psiquiatra alemán que estableció una categoría física y relacionaba las categorías físicas con tipos de personalidad y esto lo estudiamos en psicopatología este además Kressmer fue una persona que fue nominada a premio Nobel de fisiología y algo o algo así y estudiábamos la tipología de Kressmer entonces estaba el pícnico el leptosómico el atlético y en función de la tipología física había un tipo de personalidad específica y una propensión a determinadas enfermedades por ejemplo la esquizofrenia los trastornos ciclotímicos etc y estamos hablando del siglo XIX finales principios del XX por eso cuando nos echamos una risita con los mesopotámicos deberíamos más bien mirar la viga en nuestro ojo más que la paja en el ojo del mesopotámico nosotros también lo dimos en la facultad también lo estudiaste la tipología de Kressmer y Seldon creo que hacía otra era famoso según el aspecto físico de una persona podrías adivinar el comportamiento psicológico o su vamos su su tipología psicológica más o menos incluso incluso tendencias criminales criminales exacto eso en derecho penal en criminología era materia materia obligada los tipos los tipos humanos en relación a la predisposición al delito eso hizo la historia no me acuerdo Sara cómo se llamaba el el loco este o tú cuando estudiaste no era asignatura tuya no no esa era una asignatura que podías coger como optativa yo nunca cogí criminología nunca me gustó ah no para mí era obligatoria no no con alguna serie ya esto era muy muy potente de todos modos pensar pensar que esto que estamos hablando como bien señala Pepa tiene menos de 100 años de antigüedad la vigencia digamos de este tipo de este tipo de planteamientos en términos de una cultura como la mesopotámica que es de milenios como quien dice nosotros nos acabamos de desayunar de este asunto así que tampoco saquemos tanto pecho ni presumamos de tanta modernidad con respecto a esta gente recordemos que a la mujer la equiparamos hace no más de 30 años en España y quitamos los tipos estos penales en base a la fisonomía no hace más de 90 o 100 años atrás estaba leyendo Tony ¿verdad? adelante Tony la serie Enuma Anabit Marcia Sipu Iku si el sofista va a casa del paciente esta es buenísima consta de 40 tablillas escritas y contiene una famosa lista de pesagios médicos relativos a la salud la enfermedad y la muerte las prótesis describen los síntomas el aspecto y la conducta del enfermo y están ordenadas por partes del cuerpo empezando por la cabeza y acabando por los pies las apodosis proporcionan el pronóstico generalmente escueto el paciente sanará el paciente morirá etcétera cuando se ofrece algún tratamiento es de tipo mágico ritual un exortismo Gracias Tony continúa la lectura Sales Las observaciones astrológicas están registradas en la importante serie Enuma, Anu, Enlil cuando Anu y Enlil que consta de más de 70 tablillas se trata de una larga lista de pesagios basados en las posiciones y eclipses del sol y de la luna las fases de la luna los movimientos del planeta Venus respecto a las estrellas fijas los fenómenos meteorológicos las nubes extrañas etcétera a partir de esos datos las apodosis predicen acontecimientos de interés público como la guerra y la paz cosechas e inundaciones de hecho la astrología únicamente interesaba a los reyes solo más tarde cuando Mesopotamia perdió su independencia y pasó a formar parte del imperio persa la astrología empezó a ocuparse de los destinos de los individuos particulares los primeros horóscopos que predicen algo acerca de un sujeto basándose en la fecha de su nacimiento aparecieron en Babilonia a finales del siglo menos 5.000 y vemos como a lo largo de varios milenios el estudio de la astrología que es vincular los acontecimientos astronómicos a los sucesos humanos con el mismo criterio que antes el mismo el mismo criterio que con el halcón que puela a la izquierda que las tripas del pollo el mismo criterio si se produjo determinado acontecimiento astronómico o mejor dicho cuando se produjo determinado desastre resulta que Venus o Júpiter estaban en no sé qué posición con respecto al cielo eso queda apuntado y vamos a prever acontecimientos similares para el futuro vamos a por lo menos a estar advertidos de que puede ocurrir algo parecido en el futuro y nos dice el autor aquí Mosterín esto solamente tenía interés político solamente tenía interés para los reyes o para los gobernantes sin embargo cuando la Mesopotamia pierde su independencia y pasan a ser una colonia del imperio persa y la individualidad el sujeto empieza a cobrar un nuevo protagonismo en la política en la política de la polis de las ciudades esa astrología que antes solamente tenía interés político va a empezar a tener interés individual para la pequeña burguesía capaz de hacer ese tipo de predicciones o de estudios adelante sales los reyes de Asúria recibían constantemente informes astrológicos de los diversos astrólogos de su reino con los que mantenían correspondencia varias de esas cartas se han conservado una de ellas por ejemplo se refiere a la preocupación de Asurbanaply por la cuestión de si ocurrió o no un eclipse una noche en que el cielo estaba nublado atención atención al problema atención al problema está el cielo encapotado qué garantía tengo yo de que no se ha producido un eclipse y que yo no lo he podido ver el asunto tiene su interés porque si resulta que la tablilla dice que ante un eclipse van a ocurrir determinados acontecimientos el hecho de que yo vea o no vea el eclipse yo tengo que poder dirimir la cuestión es decir el eclipse opera sobre mi ciudad y sobre mí como rey opera de la misma manera lo vea yo o no lo vea opera de la misma manera si está nublado o no está nublado vamos a ver qué le contestan los adivinos al rey adelante uno de sus astrólogos le contesta si un eclipse ocurre pero no es observado en la capital entonces se considera que tal eclipse no ha ocurrido pensamiento científico absoluto es decir tú no has visto el eclipse el eclipse no existe vale pero esto tiene mucho interés porque quiere decir que si en otras ciudades cercanas no estaba nublado y vieron el eclipse a quién afecta los males que el eclipse predice hombre solamente a los que a los que podían verlo porque seguramente si tú no has visto el eclipse es porque tu dios protegió tu ciudad con un manto de nubes para que los daños ocasionados por el eclipse pues no te llegaran ¿no? adelante sales la capital significa la ciudad en que se encuentra el rey ahora bien esa noche el cielo estaba nublado en todas partes por tanto no sabemos si el eclipse se produjo o no el señor de reyes debería escribir a Asur y a todas las ciudades tales como Babilonia Nipur Uruk y Borsipa quizá fuera observado en otras en esas ciudades los grandes dioses que viven en la ciudad de su majestad han cubierto el cielo y no han dejado ver el eclipse su majestad debe saber que este eclipse no tiene relación con su majestad o con su reino su majestad puede estar tranquilo posdata si el dios tormenta Adal truena en el mes de Nisano ello significa que la cosecha de cebada disminuirá el adivino se encuentra en la obligación además de darle una propina al rey no solamente te contesto con respecto al eclipse sino de paso te digo que si truena como dice si truena en el mes de Nisano la cosecha de cebada va a ser va a ser menor de lo previsto ya que el pisuerga pasa por allí pues de paso te contesto con esto gracias Álex continúa la lectura Juan así como este astrólogo tranquiliza al rey a su urbanápli como advierte al rey Esar Albon cuando una estrella brille como una antorcha desde el amanecer y desaparezca al crepúsculo entonces el ejército enemigo iniciará su feroz ataque pero si el viento del sur se levanta de repente y sigue soplando pasando de venterrón a tempestad destructiva entonces el rey en cualquier expedición que emprenda obtendrá riqueza Como veis hay cierta arbitrariedad en la cuestión material de las predicciones La conducta civilizada estaba basada en la constante observación de los presagios en el permanente escrutinio de las señales de aprobación o desaprobación divina en el empeño de hacer luz sobre el futuro sobre las consecuencias de los propios actos y sobre el momento oportuno para iniciar las acciones los mesopotamios estaban siempre al acecho de tales señales y presagios buscándolos tanto en el movimiento de los cielos como en las anomalías de los hígaros en el vuelo de las aves y en los partos inegulares en el humo y en el agua y en los sueños en la corte de los reyes de Asuria no se tomaba ninguna decisión de importancia sin antes consultar a los salinos y a los astrólogos y los funcionarios y gobernadores informaban regularmente al rey de los portentos presagios y sueños extraños y fenómenos terrestres o terrestres observados en su territorio por si esa información pudiera ser de utilidad para establecer los reales augurios los reyes mesopotámicos solo podían actuar con prudencia y eficacia atendiendo a esas múltiples señales con las que los dioses les daban pistas acerca de sus vecinos y les indicaban el camino óptimo a seguir para la consecución de sus fines la actual preocupación por la prospectiva y la planificación no responde a preocupaciones sustancialmente diversas gracias Juan continúa la lectura Sara la astronomía la astronomía la astronomía surgió y progresó en Mesopotamia antes que en ningún otro sitio los mesopotamios estaban convencidos de que no eran dueños de sus vidas de que eran los dioses quienes fijaban sus destinos por eso andaban siempre buscando signos y pistas de los planes divinos y el cielo parecía un lugar privilegiado para encontrar para encontrar tales signos los mesopotamios antiguos sentían ante el firmamento nocturno la misma sensación religiosa de admiración y reverencia que todavía sentimos nosotros cuando tenemos oportunidad de contemplarlo en su incomparable esplendor el cielo lo mismo era Anu el más majestuoso entre los dioses la autoridad última del universo el sol Sarnas que determina el día y la noche las estaciones y los años es sin duda también un dios importante al que le atribuían además el papel de juez supremo y personificación de la justicia la luna Sin que determina los meses es otro gran dios Venus Ishtar y Júpiter Marduk son también muy grandes dioses de hecho todas las estrellas y constelaciones son dioses pero daos cuenta que los dioses más importantes aunque todos las estrellas y constelaciones son dioses los dioses son más importantes coinciden con las estrellas y los planetas más visibles desde la tierra adelante Sara la religión mesopotámica era en gran parte una religión astral la astrología trataba de interpretar adecuadamente los movimientos de los astros y los meteoros como portentos y señales de cosas por venir los dioses astrales eran fuerzas cósmicas que todo lo determinaban y cuyos ocultos designios trataban de averiguar todas las técnicas de adivinación incluso la extipicia como se manifiesta en este himno en que el adivino pide a los dioses astrales que inscriban su mensaje en las entrañas de la víctima que va a sacrificar en la noche sigue tú Alfonso los príncipes están intranquilos los pestillos están cerrados un sacrificio va a celebrarse los humanos normalmente bulliciosos guardan silencio las puertas normalmente abiertas están bien cerradas los dioses del país las diosas del país Samás sí Hadad e Istar acaban de entrar a dormir en el cielo ya no fallan sentencias ni deciden conflictos la noche se ha puesto el velo el palacio se ha quedado petrificado las estepas están en completa calma el juez verdadero el padre de los huérfanos Samás acaba de entrar en su sagrada cámara que los grandes dioses de la noche el luminoso Vivil el guerrero Igua Sirtus Arturo Orión Hidra Osa Mayor Lira y la estrella Víbora se dispongan a entrar a través del cordero que os ofrezco a través de sus entrañas que examino concededme el conocimiento correcto a través del cordero que os ofrezco a través de sus entrañas que examino concededme el conocimiento correcto y por las dudas le reza a todos ¿vale? no vaya no vaya que haya alguno que se ofenda en el camino ¿vale? a todos por igual adelante Alfonso La observación de los cielos motivada tanto por la admiración reverencial de los dioses como por la inquietud por el destino de los hombres llevó durante la época paleobabilónica es decir durante la dinastía de Hammurabi entre los siglos menos 19 y menos 16 a la confección de la ya citada serie Enuma Anu Envil con sus más de 70 tablillas se trata de una verdadera enciclopedia astrológica y contiene unos 7000 presagios esta astrología arcaica no conocía aún los signos del zodíaco ni los horóscopos como ya hemos señalado se preocupaba de las fortunas del reino no de los problemas del individuo muchos de los presagios de Enuma Anu Enlil se basan en la configuración de los cielos en la primera noche del año los mesopotamios tenían un calendario a la vez lunar y solar cada mes empezaba con la primera aparición de la luna nueva el año empezaba con el primer mes de primavera como el mes lunar tiene un promedio de 29,53 días y el año solar tiene un promedio de 365,25 días y ambos números no cuadran unos años tenían 12 meses y otros 13 a discreción del rey aconsejado por los astrólogos del templo Bueno vemos como la practicidad la practicidad mesopotámica les hacía ajustar el calendario de vez en cuando para hacerlo coincidir los meses lunares con los años solares esta gente ese mismo empeño ese esfuerzo tremendo que hemos visto antes en la interpretación de los hígados de los pollos muertos de los nacimientos deformes las inundaciones que si el halcón va para la izquierda que si este mismo empeño los mesopotámicos lo pusieron en marcha de una manera magistral con respecto a las observaciones astronómicas y desde muy temprano estamos viendo tablillas que tienen ya 4.000 años de antigüedad del largo del menos 2.000 desde muy temprano los mesopotámicos formalizaron estipularon la manera en la que las estrellas aparecían las estrellas y los planetas aparecían en el firmamento con una verdadera obsesión y rigor metódico que hoy todavía sigue siendo bueno pues admirable es verdaderamente impresionante el rigor con el que esta gente hacía sus observaciones lógicamente le pasaba lo mismo que en el resto de las cuestiones entre comillas científicas su paradigma era erróneo y en la medida en la que su paradigma era erróneo la observación no daba lugar a a una interpretación correcta del cosmos en este caso no porque partían partían de supuestos de supuestos equivocados entre bueno supuestos equivocados que todavía hoy hay quien lo sigue manteniendo desde los terraplanistas a los a los geocentristas no obstante el empeño con el que esta gente tomó nota de la manera en la que se presentaban las estrellas y los planetas en el firmamento permite hoy en día no solamente reconstruir y comprobar sus observaciones la precisión de sus observaciones celestes sino que incluso permite hasta fecharlas en función de cómo ellos veían el cielo y lo describían permite establecer la fecha en la que hoy sabemos que en ese momento debía verse el firmamento porque sabéis que el firmamento también va modificándose a lo largo de los años en función de cómo se mueve la tierra dentro del sistema solar y el sistema solar dentro de dentro de la galaxia eso hoy nos permite en función de la descripción de la tablilla mesopotámica incluso poder datar poder datar la tablilla continúa la lectura por favor desde un punto de vista astronómico lo más interesante de esta serie son los presagios relativos al planeta Venus algunos son arbitrarios como este muy antiguo si Venus aparece en el este en el mes Airu y los grandes y pequeños gemelos lo rodean y se oscurece entonces el rey de Elam enfermará y perderá la vida Pues vento a saber en base a qué criterio seguramente algún rey pues estiró la pata en ese momento y entonces ellos que lo apuntan todo pues apuntan también este hecho y dicen bueno pues cuando vuelva a ocurrir que el rey se ande con cuidado que lo mismo pues también va a estirar la pata Adelante Alfonso Pero los presagios de la tablilla 63 contienen una importante serie de observaciones sistemáticas sobre Venus realizadas ininterrumpidamente durante 21 años seguidos los años correspondientes al reinado de Amisaduka He aquí un presagio correspondiente al primer año de observación Si en el día 15 del mes Sabatu Venus desapareció en el oeste permaneció tres días invisible y reapareció en el día 18 del mes Sabatu entonces se producirán catástrofes para los reyes Adad traerá lluvia Ea aportará agua a las fuentes y unos reyes enviarán saludos a otros Absolutamente absolutamente anárquico ¿no? Ninguna relación no hay ninguna relación entre una cosa con la otra pero no importa el tío lo apunta todo ¿vale? Adelante He aquí otro presagio correspondiente al décimo año de observación Si en el día 10 del mes Arasamna Venus desapareció en el este permaneció invisible durante dos meses y seis días y reapareció en el día 16 del mes Tebetu entonces habrá una buena cosecha en el país Gracias Alfonso Vamos a ver esta tablilla 63 ¿Cómo era? A ver si os la puedo compartir Aquí tenéis la tablilla 63 A ver si puedo Un segundito Como no se entiende muy bien la lectura Vamos a pasar vamos a pasar directamente al texto Esta tablilla nos dice recuperada de la biblioteca de Nínive es un texto en este caso del siglo VII pero este texto copia un texto babilónico de mil años antes del 1700 que recoge observaciones astronómicas del planeta Venus realizadas durante el reinado de Amni Saduca rey de Babilonia y cuarto y cuarto sucesor de Amurabi ¿Qué es lo que describe esta tablilla? Esta tablilla describe ni más ni menos lo que pasa que describe digamos describe los movimientos de Venus en el firmamento describe los movimientos de Venus en el firmamento corroborados a lo largo de 21 años 21 años que se dice pronto 21 años de estar todos los días del año mirando el comportamiento de Venus en el firmamento ¿Vale? Describe el movimiento de Venus el movimiento aparente desde el punto de vista del observador terrestre el movimiento aparente de Venus en el horizonte a lo largo del año solar ¿Cómo es ese movimiento aparente? Pues ese movimiento aparente es algo verdaderamente extraordinario porque a lo largo del año aquí vemos entre el 21 de enero y el 18 de octubre Venus sube va subiendo por el firmamento esta es la posición al amanecer la posición en el amanecer por la mañana la estrella matutina ¿Vale? Va subiendo por el firmamento hasta hacer una vuelta completa y al completar la vuelta se oculta detrás de la tierra y en la puesta del sol no ya en el amanecer sino en el atardecer se eleva otra vez y desarrolla esta figura si pudiéramos unir las dos figuras para lo que yo no tengo conocimiento de ofimática suficiente pero si pudiéramos unir las dos figuras os daríais cuenta que lo que describe es una especie de símbolo infinito inclinado ¿no? una especie de ocho una especie de ocho acostado entre el amanecer y el atardecer en el que Venus va desarrollando toda su su diríamos toda su navegación por insisto es nuestro nuestro universo aparente no es Venus no se comporta de esa manera pero visto desde visto desde la tierra visto desde nuestro planeta se comporta de esta manera pues bien durante 21 años estos astrónomos o estos sacerdotes babilónicos estuvieron registrando puntualmente y comprobando la posición de Venus en el firmamento para poder hacer predicciones claro hoy sabemos que no tenía nada que ver ni la inundación ni la muerte del rey con que Venus hiciera o dejara de hacer lo que le diera la gana ¿no? pero esta extraordinaria regularidad del planeta con respecto a la posición terrestre permitió una ciencia astronómica que empieza a construirse a partir de entonces y que no va a dejar de evolucionar hasta nuestra época sigue Carlos Llorens cualquier observador del firmamento nocturno cualquier observador del firmamento nocturno se da cuenta de que los astros van saliendo por el este se elevan hacia el sur y finalmente se van poniendo por el oeste la gran mayoría de los astros las estrellas fijas mantienen sus distancias mutuas constantes pero el sol la luna y los planetas se mueven lentamente respecto a las estrellas fijas en un movimiento anual de sentido contrario al diurno es decir de oeste a este a través de la franja del zodíaco unos 9 grados a cada lado de la eclíptica circunferencia descrita por el sol sobre la esfera celeste a lo largo del año fijémonos en este movimiento de venus cuando venus se encuentra detrás del sol no lo vemos está en su conjunción superior y se va moviendo hacia el este más deprisa que el sol al cabo de 40 días aproximadamente venus aparece por primera vez al atardecer sobre el horizonte con unos 10 grados de elongación este del sol orto orto heliacal del lucero espertino en los 6 meses siguientes venus se va haciendo más brillante y su elongación aumenta al cabo de unos 222 días de su conjunción superior alcanza venus su máxima elongación este unos 46 grados al cabo de unos 272 días venus se detiene un momento e inicia su movimiento retrógrado moviéndose a partir de ese momento hacia el oeste respecto a la esfera de las estrellas fijas detente un momentito por favor recordad el movimiento venus va subiendo hasta alcanzar los 46 grados y vuelve otra vez y vuelve otra vez a bajar ¿no? y continúa continúa por favor tras unos 287 días desaparece ante el sol durante unos 14 días conjunción inferior a partir de los cuales reaparece por la mañana sobre el horizonte lucero matutino detente un momentito desaparece es decir venus va bajando desaparece la confusión que podéis estar viendo es que esta gráfica que yo os he colocado que comprenderéis que no la he hecho yo esta la he cogido de internet esta pertenece al hemisferio sur entonces aquí aquí está puesto como salida del sol lo que él está describiendo como atardecer ¿vale? esta es la diferencia estamos en un hemisferio diferente y por eso lo vemos lo vemos invertido el venus se esconde detrás del sol y aparece haciendo el giro en el otro sentido al amanecer ¿vale? adelante Carlos venus continúa su movimiento retrógrado pero hacia el día 314 se para y reanuda su movimiento normal hacia el este su retrogresión habrá durado 42 días y habrá recorrido unos 15 grados al cabo de 346 días desde su conjunción superior alcanza su máxima elongación occidental 46 grados ahora su brillo va decreciendo y al cabo de 546 días desaparece del todo tras el sol al cabo de unos 584 días se encuentra de nuevo venus en su conjunción superior habiendo realizado un periodo sinódico sinódico completo la duración de la invisibilidad de venus en su conjunción inferior con el sol es variable pero se repite exactamente tras 5 periodos sinódicos así pues todas las observaciones de venus se repiten en ciclos de 5 periodos sinódicos es decir de 8 años menos 2,5 días daos cuenta daos cuenta que este ciclo venus no lo hace anualmente entre comillas lo hace cada 584 días eso quiere decir que solamente repite el ciclo completo nos dice y vuelve otra vez a empezar otra vez desde el mismo ciclo desde el mismo sitio cada 5 periodos es decir cada 8 años y estos tíos lo reflejaban todo y lo dejaron formalizado en sus tablillas de arcilla os invito os invito a que cualquiera de nosotros ponga esa paciencia y ese empeño en el registro de un de un acontecimiento astronómico como cualquiera es decir en este caso tan asombroso como el movimiento aparente de venus en la en la esfera en la esfera celeste adelante carlos la tablilla 63 del enuma anu enlil no es solo importante por su registro detallado y continuo de las observaciones de venus durante 21 años sino también por aplicar por primera vez las series aritméticas en que cada miembro adiciona un número fijo al anterior al cálculo astronómico los astrólogos astrónomos babilónicos se habían percatado de que el lucero matutino y el lucero vespertino eran un mismo astro venus y que los otros y que los hortos y ocasos de ese astro así como sus periodos de visibilidad e invisibilidad se repetían cíclicamente el descubrimiento de esta periodicidad de los fenómenos celestes constituye un hito de evidente importancia desde luego la fórmula empleada es grosera y algunos supuestos como que el periodo de invisibilidad alterna siempre entre siete días y tres meses o que el periodo de visibilidad en su elongación oriental es siempre de ocho meses y cinco días y en su elongación occidental es siempre de tres meses y siete días no son exactos aunque no están tan lejos de la realidad que es más compleja y parecen haber sido obtenidos como promedios de las observaciones que incluían errores en cualquier caso esa tablilla que contiene la primera serie continua de observaciones astronómicas precisas y el primer intento de calcular los periodos cíclicos de un planeta constituye sin duda el más antiguo testimonio conocido de algo que merezca el nombre de astronomía esto creo que esto creo que es lo digno de reseñar no es en absoluto nada evidente que la estrella que yo estoy viendo al atardecer y que unos meses después la veo al amanecer sea la misma ¿vale? es decir establecer establecer ese nexo establecer ese nexo y asumir desde ese momento que estamos hablando del mismo objeto constituye sin duda un hito en nuestra concepción del mundo y de la ciencia como dice el autor de cualquier cosa a la que le podamos llamar astronomía bien esto constituye un hito y además tabular tabular de forma aritmética la manera en la que se va a presentar el lucero del alba o el lucero o el lucero vespertino en cada momento a lo largo del año de un ciclo que ni siquiera es anual sino que además es 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 pentacíclico a lo largo a lo largo de ocho años es de verdad una proeza una proeza de la inteligencia humana que en fin poco ¿Puedes recordar la fecha Jorge? Porque la tablilla está fechada pero es una copia Estamos hablando del menos 1700 menos 2000 Y la tablilla es posterior porque es una copia La tablilla es una copia claro la tablilla es una copia según según es que es que el problema es que hay varias hay varias interpretaciones que cuadran con la con con la antigüedad del texto hay varias interpretaciones desde luego hay algunos que dicen que es del menos 1700 1600 1500 y otros que están hablando del 1800 1800 1900 antes de antes de de nuestra era es algo asombroso asombroso que no tiene no tiene no tiene no tiene parangón este tipo la precisión la precisión y prolijidad sobre todo llama la atención la prolijidad del estudio y lo concienzudo del trabajo hecho a lo largo insisto repito otra vez 21 años de de observación si esto no es amor a la ciencia pues que vengan y que me lo cuenten ¿no? adelante Carlos hacia el menos 1530 el rey Etita Mursili I saqueó Babilonia y acabó con la dinastía Murrita de Amurapi poco después se instalaría en el trono la dinastía Casita llegada de los montes orientales la época posterior hasta el menos 630 aproximadamente vio la ascendencia política y militar de Asuria Babilonia aunque decaída políticamente seguía siendo el foco cultural de Mesopotamia allí se editaban y sistematizaban las tradiciones anteriores y se daba forma definitiva a series de presagios como el Enuma Anwendil y a poemas como el Enuma Elis y el Giligamesh a esta época corresponde también la redacción de ciertos textos astronómicos como el llamado texto de Ilprecht las listas de estrellas de Lelam Akkad y Amuru los llamados astrolabios y ya hacia el final del periodo de Asurio la serie Mul Apim aunque todas estas tablillas pertenecen a época muy anterior quedaron finalmente recogidas compendiadas y salvaguardadas ya en la época final de Babilonia y es por lo que nos han llegado claro como copias o recuperaciones de los trabajos anteriores continúa la lectura de Héctor Romaní hijo si está por ahí y si no el padre el texto de Ilprecht es una colección de problemas matemáticos elementales en que se utilizan como ejemplos distancias entre estrellas en vez de herencias divididas entre hermanos y otros tópicos similares se supone arbitrariamente que las distancias entre los astros son proporcionales a ciertos números enteros las dos listas de estrellas de Elam Akal y Amurru contienen doce nombres de estrellas correspondientes a los doce meses del año para cada una de esas regiones cada estrella de la lista caracteriza al mes en que tiene su primer porto Eliakal en que aparece por primera vez al amanecer Permítame que repita Víctor el texto de Ilprecht que es otra tablilla es una colección de problemas matemáticos elementales en que se utilizan como ejemplos distancias entre estrellas en vez de como los otros textos cuestiones de herencias entre hermanos o peleas de cuñados o de familia en este tipo de textos se utilizan ejemplos astronómicos dice se supone arbitrariamente que las distancias entre los astros son proporcionales a ciertos números entre ellos adelante los llamados astrolabios perdón yo tengo otra pregunta ¿dividían ya el año en doce meses? sí depende unos años en doce otros en trece para que lo he dicho antes no les cuadraba el mes lunar con el año solar entonces tenían que hacer su digamos los meses son lunares los meses son lunares pero como no les cuadra de vez en cuando tienen que hacer alguna corrección adelante Víctor los llamados astrolabios los llamados astrolabios eran tablillas circulares de artilla divididas en doce sectores correspondientes a los doce meses del año cada sector a su vez contenía el nombre de tres estrellas que podían verse a diversas latitudes celestes la función de estas tablillas era la de servir de calendarios para las tareas agrícolas pues el calendario oficial se apartaba con frecuencia de la realidad de las estaciones debido a la discrecionalidad con que el rey podía introducir o no un mes suplementario fijaos que curioso para la agricultura utilizabas un calendario astronómico porque el calendario solar que dependía del templo y del rey pues oye aquello fallaba como una escopeta de feria en cambio el calendario astronómico se iba siempre fijo porque tú sabías perfectamente cada estrella en cada lugar del firmamento aparente donde estaba ¿vale? Adelanta ya en el milenio menos uno y hacia el año menos setecientos en plena hegemonía suria sobre toda mesopotamia se reunió la serie Mul Apin que consta de dos tablillas y constituye como un resumen y compendio de todo el saber astronómico acumulado hasta entonces el contenido de la serie Mul Apin es muy rico para empezar contiene un catálogo de estrellas fijas que representan un notable progreso respecto a las listas y astrogabios anteriores el catálogo registra 33 estrellas de El Lid 23 estrellas de Anu y 15 estrellas de Ea esta división se basa en la diferente latitud de las estrellas respecto al ecuador celeste las estrellas situadas en una franja de 15 grados norte hasta 15 grados sur del ecuador celeste se consideran estrellas de Anu las estrellas que están con respecto a nuestro cenit 15 grados a un lado o 15 grados al otro las que están arriba las que están arriba nuestro son las estrellas de Anu que son el dios del cielo adelante las estrellas situadas por encima es decir entre 15 grados norte del ecuador celeste y el polo norte celeste se consideran estrellas de Enlil las estrellas situadas más hacia el sur que 15 grados sur se consideran estrellas de Ea digamos el cielo está repartido entre las tres divinidades adelante después del catálogo de estrellas la serie Mool Apin contiene una lista de los hortos heliacales es decir de las primeras apariciones al amanecer de 36 estrellas diferentes y esto es lo importante porque no se trata de asignar a cada mancha luminosa en el cielo el nombre de un dios no se trata de catalogarla y de saber en qué lugar está y saber que todos los días del año la misma estrella o en la misma época del año la misma mancha de luz que hay arriba es exactamente la misma de un año para el otro y a lo largo de una sucesión en el tiempo ¿vale? se identifica un objeto y se le pone un nombre y se reconoce su movimiento y su lugar en el cielo visible a lo largo de todo el periodo del año pero es que además se registra la hora el momento del día y el momento del año en el que aparece aparece sobre el horizonte la estrella con lo cual deducida la regularidad se puede lo que se obtiene es un reloj astronómico perfecto se permite a partir de ese momento poder registrar todos los acontecimientos con absoluta precisión referido al movimiento de las estrellas fijaos menudo menudo avance con respecto a las arbitrariedades que podía suponer la política real o del tiempo adelante también aquí continúa la tradición de los astrolabios anteriores aunque el progreso es evidente cuando los datos de los astrolabios no coinciden con Mool Apin es Mool Apin quien tiene razón también se nos ofrece la lista de las diferencias temporales entre los otros heliacales de diversos pares de estrellas con lo que sabiendo cuando se producen algunos podemos computar otros he aquí tres líneas relativas de estrellas Caxiri Nunqui Supa y Absin escritas en el terso estilo telegráfico característico de estos textos desde el orto de Caxiri hasta el orto de Nunqui 55 días desde la salida desde la salida por el horizonte de Caxiri hasta la salida de Nunqui 55 días Es decir cuando cuando el agricultor o el ingeniero o lo que sea que está que está necesitado de tener una datación precisa de los hechos observa un hecho sabe que hasta el siguiente va a pasar un determinado periodo de tiempo fijo exacto ¿vale? Continúa por favor Desde el orto de Caxiri hasta el orto de Supa 60 días Desde el orto de Supa hasta el orto de Abin 10 días Otra lista de Mulapin registra los ortos y ocasos simultáneos de diversas estrellas A la vez Sibaziana se levanta y Babilzak se pone Cuando una estrella aparece la otra desaparece ¿vale? Continúa A la vez Caxiri Mus y Urgala se levantan y Gula y A se ponen Los astrónomos actuales han logrado identificar las estrellas y constelaciones a las que se refieren la mayoría de los nombres y calculando hacia atrás sus posiciones han concluido que las observaciones registradas en el Mulapin fueron efectuadas en Babilonia entre los años menos 1400 y menos 900 aproximadamente lo que cuadra bien con la fecha supuesta de redacción definitiva de la serie poco antes del menos 700 Bueno y lo dejamos aquí que no os quiero cansar con tantas estrellas Para la semana que viene os preparo os preparo los los ciclos de Venus y de la Tierra para que veáis esa maravilla y continuamos ya la lectura y yo creo que vamos a acabar el capítulo claro claro nos quedan dos páginas así que y no creo y no creo que tenga no 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 merece la pena apurar la semana que viene terminamos estas dos páginas y disfrutamos bien de la astronomía mesopotámica y empezamos Sara con Egipto yo creía que no llegábamos Jorge de verdad y empezamos con Egipto os preparáis para la semana que viene os preparáis el libro de Chester Star la página la página 65 ¿vale? perfecto del texto de Chester Star y entonces terminamos terminamos la mesopotamia echamos unas risas a cuenta de de sus médicos y y nos vamos a Egipto que hay mucho que aprender de